El Evangelio y Vida Para que a la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía podamos hacer nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 6 versículos del 22 al 29 Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos sino que sus discípulos se habían marchado solos Entretanto unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Ustedes me buscan, no porque han visto signos sino porque comieron pan hasta saciarse Trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre pues a este lo ha hallado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios es esta Que crean en el que Él ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Desde el pasado viernes estamos leyendo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan en el cual se nos relató la presencia de Jesús al lado del lago predicando y luego saciando a la multitud con los panes y los peces multiplicados Jesús se retira a orar como ya lo habíamos dicho y los discípulos se van a la otra orilla a alcanzar Cafarnaúm La gente quedó como bastante animada y por eso quisieron seguirle el rastro la huella a Jesús al ver que ya no estaba la barca en la que se habían movilizado se trasladaron ellos y cuando lo encuentran sorprendido le dicen Señor, ¿cuándo has venido aquí? Pero el Señor que lee los corazones les hace un reclamo les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron un signo sino porque comieron pan hasta saciarse Preocúpense, trabajen, dice el Señor no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura para la vida eterna El Señor quiere que la gente que se ha saciado de pan no se quede solamente en esa circunstancia que no se esmere demasiado por el pan material olvidando también el pan espiritual El que ha bajado del cielo A pesar de que han visto ese signo de la multiplicación le piden a Jesús un signo para poder creer parece como contradictorio ¿Qué signo haces entonces para que creamos? Que crean en el Hijo de Dios en el enviado y luego el Señor empezará a hacer el discurso sobre el pan de vida que Él es el pan de vida como lo escucharemos en los días siguientes continuando con este capítulo 6 del Evangelio de San Juan Pues la lección grande de este día para nosotros es que a la vez que buscamos el pan material que no falte en nuestras casas lo indispensable también hay que buscar el pan espiritual el pan de la palabra el pan de la Eucaristía el servicio, la solidaridad con los hermanos no quedarnos solamente en el afán de saciar el estómago sin saciar también el espíritu que el Señor nos ayude y la Santísima Virgen María Mujer Eucarística interceda por todos Amén Amén